Hola mi gente, feliz sábado a todos, como se encuentran en este hermoso día, espero que super, espero que al cien, al millón, si, yo estoy ya un ochenta por ciento bien, ya estoy mejor que antes, mejor que ayer, este, voy a poner mi música y vamos a grabar, hoy vamos a hacer una horchata a mi estilo, ok mi gente, ya tengo mi cosita aquí, así que ustedes ya saben que eso es para hacer horchata, bueno, la verdad, les voy a decir, les voy a decir la verdad mi gente, yo quería hacer un agua de mango en nuestra celebración de hoy, va a poner música aquí, pero, este, yo le mandé la lista a Deborah ayer porque ella fue a la tienda y yo le dije, mamita, tráeme unos veinte mangos, ay no, es que en Walmart no hay señal, nunca le llegó el mensaje, entonces esa mañana yo pues lista, le digo, mamita, le digo, si me trajiste los mangos le dice, ¿cuáles mangos?, le digo, pues, te mandé una lista ayer, no, dijo, no me llegó, y le dije, a ver, checa tu teléfono porque si te mandé el mensaje, me dice, no, no me llegó ningún mensaje y me lo mostró y dicho y hecho, no le llegó el mensaje a Deborah y ya en unos, en menos de dos horas empezamos la celebración y yo dije, ¿y ahora qué les doy de tomar?, dije, ah no pues, vamos a improvisar, y les quiero decir todo lo que lleva mi horchata, dije, pues, una horchata vamos a hacer, ¿no?, pues, de pérdido, de pérdido, aquí está mi arroz, ya está, este, lo, lo tosté mi arroz con canela y le agregué también un poquito de este, de este, a, ajonjolín, le eché una cuchara y media de ajonjolín, también, también, lo, 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 lo tosté, ajá, entonces, yo se los quiero mostrar porque luego me preguntan, ¿y qué le echaste?, bueno, acuérdense que no estoy dando una receta para que no me manden allá a volar, cuando es que así no es, ¿no?, no es que está a mi estilo, ¿ok, mi gente?, bueno, este, vamos a lavar nuestra cosa esta, aunque ya estaba limpio, la verdad, ya está limpio porque, pues, está limpio aquí, pero, pues, por aquellos que, ay, ¿por qué no lo lavaste?, bueno, por ustedes, mis fieles criticonas, lo voy a lavar, por ustedes, para que vean que sí lo lavo, ajá, ay, Dios mío, y qué más, y ustedes, ¿qué van a hacer hoy?, ¿qué pasó, mi amor?, agarra, agarra, y ustedes, ¿qué van a hacer el día de hoy?, ¿cuáles son los planes?, bueno, ya limpio nuestro cristal, alguien que me diga cómo se llama este cristal, ustedes, este, yo lo, pues, yo le digo cristal, va, ok, entonces, aquí tenemos el azúcar, voy a traer mi licuadora, vamos a hacer lo otro que necesitamos hacer, tengo 20 minutos, 30 minutos para hacer esto rapidín, y, pues, así paso a saludarlos también, a ver si ustedes se encuentran, pues, muy bien, ¿verdad?, ok, yo le voy a poner mi arroz, ya, así, este, a tostado, sí, ¿no?, tostado o asado, creo que es tostado, ya les expliqué cómo hice este, este asunto, antes yo hacía mi horchata con el arroz, solamente lo remojaba un día antes, pero ahorita lo tosto, y eso le da un sabor que, usted dice, ¿hay más horchata?, regáleme otro vasito, por favor, así que, bueno, ya le eché esto, y le agrego, a este, pues, le voy a poner, eh, media chocolate de abuelita, ahí está, medio chocolate, y también le voy a agregar de este, este es un producto, no sé si es guatemalteco o es salvadoreño, pero es el morro, ¿alguien conoce el morro?, yo no sé cuál es el morro, pero se le echa esto a, yo le echo a mi horchata, pero no me acuerdo quién me dijo que había que echarle, y lo eché, y me gustó, así que siempre le echo, aquí hay morro, le voy a poner una, una cucharadita, en verdad no sé cuánto se echa, pero yo siempre le agrego así, cuando hago lo mío, y también le voy a poner un poquito de extracto de vainilla, extracto de vainilla, unas, ahí, perfecto, y pues debería de echarle, eh, lechera, pero que creen, no tengo lechera, entonces lo vamos a hacer así, así, con puro agua, no hay lechera, no hay lechera, me va a faltar el sabor de la, de la lechera, pero pues, creo que así ya con esto también sabe bien, le voy a agregar leche, también tengo leche de galón, porque eso es lo que le da el sabor, no, le voy a agregar más, porque el arroz se me va a espesar mucho, hola, hola, ¿quién más llevo por acá?, disculpen ustedes, esta cámara me hace ver más blanquita, yo no soy así de blanquita, ¿ok?, no, la luz creo que me, me hace así, así, ahorita voy a ir, a ver, hoy estamos haciendo un trabajo en equipo, este, Débora se fue a la tienda a comprar más sillas, porque creo que las que tengo no me van a alcanzar, las chiquillas me están ayudando a limpiar ahí lo que pueden, ¿ok?, bueno, vamos a licuar, ahí está desconectado la esta cosa, a ver, ¿qué tal queda?, es lo que saludo a alguien por acá, desde Sevilla, ¿quién me está saludando desde Sevilla?, Marisa, hola, buenas, buenas, Dios te bendiga, tu hermosa familia, Rosy Ruiz, saluditos, soy nueva de Honduras, Silvia, creo que es Silvia, de España, ay, no, mire quién me está me dando de España, alguien está pidiendo oración por su cuñada ahí, alguien que le haga clic en su pantalla y me lo mandan por favor, porque no lo vi, se subió rápido, Maribel, Rangel, saluditos, nadie está obligada a mirarla, ah, otra vez ya llegaron las criticonas, bueno, ahora sí no me voy a enojar por ellas, por ellas me entraron 11 mil seguidores, así que bienvenidas mis criticonas, besotes, ustedes hacen que seamos, eh, que, no es que seamos grandes, sino que lleguemos a más cerca, ustedes nos ayudan, no pagamos, este, yo no pago publicidad, gratis, lo hacen ustedes voluntariamente, así que, besotes para ustedes, besotes para ustedes, hoy sí no me voy a enojar con mis criticonas, bienvenidas, bienvenidas, de verdad, bienvenidas, ustedes me ayudan sin querer, queriendo, como dice el chavo del ocho, me ayudan, la verdad, yo no me había dado cuenta de eso, del poder que tienen las criticonas, el poder que tienen detrás de su teléfono, poner un mal comentario, eso ayuda mucho, vean como, como quedó, como, como se ve, como chocolate, jeje, pero luego ponen el agua, jeje, soy nueva, Gabriela Cristina, saluditos, welcome, welcome, en fin, yo nunca supe como es que les digo bienvenidas en Chumiente, así que les debo, les debo, bueno, vamos a poner aquí nuestro cristal, a ver, más esto, más la leche, creo que ahí estamos bien, sí, verdad, usted no va a hacer de qué, vean, parece chocolate, qué cosa, es mío, chata, es horchata, la verdad que la lechera sí me va a hacer falta, mi gente, pero pues cuando no hay lechera, pues qué vamos a hacer, realmente, no podemos hacer nada, a ver, Esther, matame esa mosca que anda por allá, ¿cómo? ah, con la, con la, la, con la matamoscas, ay, la matamoscas, me entró ahí, ahorita con la abridera de puertos, no hay, no, no hay, ahí va a estar mi hija, le voy a agarrar una toalla aunque sea, le voy a agarrar una toalla, perséguelo, bueno, no tenemos toalla tampoco, ¿eh? no tenemos toalla en toalla, ay, Esther, aquí hay una, mira, no, a ver, perséguelo, bueno, le vamos a poner entonces, la, el azúcar, Vamos a probar que es azúcar porque me pasa que luego no es y luego yo estoy ahí con que ay dios mío. Pero ahorita que ya no tenemos tiempo no nos conviene no echar lo que no es porque si no, que vamos a dar de tomar. Pero hola que parece cada vez que arroz está dorado, yo lo tosté, yo tosté el arroz con un poco de ajonjolín, con un poco de ajonjolín. María Pacheco, saluditos, yo tengo lechera, María Reséndiz, ay, pues si viene ahorita, ay pero ya le eché mucho azúcar. Y además yo le iba a decir a Débora que me traiga pero no sé que tal llega tarde y yo no quiero que esto esté, que no esté listo pues a tiempo. Voy a hacer esta horchata, también mandé a traer agua. Mamita lava esa, esa, esa escoba en el baño por. ¿Esto es la horchata? Ay, espera. Sí, está la horchata. ¿Por qué no me dijeron hace rato? Mamita, mamita. Ahí está la horchata. ¿Le ves esa pero la horchata? Sí, es que se le echa la horchata. Bueno, te voy a probar de azúcar, si todavía le falta le voy a agregar la horchata. Porque está más rico. Miren pues. Y también pensé, digo, y si hago una limonada pero ya no tengo limón. Y yo, ay, no pues. Iba a hacer también una hoja de, una hoja, una agua de jamaica pero ya tengo poquitas flores. Digo, ay, no, no me sale. Dije, una horchata y tenía una caja de arroz. Soy nueva seguidora, me encanta tu sencilla es Antonia Ramírez Méndez. Besotes, bienvenida, bienvenida. Bienvenida a todas las nuevas que me han entrado. De verdad que muchas me han escrito, pues que son nuevas. Así que gracias por estar aquí. Aquí seguiremos. Aquí seguiremos con ustedes. Ay, mi gente, les tengo una noticia. Dios mío, qué barbaridad. El bendito video del sándwich tiene más de 3 millones de vistas. O sea, yo dije, santo Dios, de verdad que, wow. Ya imagino hacer el juego con los pies, como les dije anoche. 3 millones de vistas y hasta miedo me dio. Yo dije, ay, no, imagínense, 3 millones de gente ya me vio. O sea, eso es muchísima gente. No. No, pues sí, ya me da, uy, 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 mi gente. Pero como quiera, no. A mí no me da miedo eso. Nada más digo, pues, me da pena, mejor dicho. Pero miedo no. Miedo no le tengo a la gente, la verdad. Bueno, vamos a probar a ver si ya agarró esto. Si no, pues, le echamos la lechera que trajeron las chiquillas. A ver. Necesito una cosa pequeña. Una pequeña cucharita. Ay, no tengo un pequeño vaso tampoco. Voy a usar ese porque, mi amor. Chapina, arriba, guate. Nora Rodríguez. Gracias. Welcome. ¿Dónde? Rosy, maestríbal en privado a esta. Dígale, Pau, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde anda? De Puerto Rico, Doris. Saluditos. Vamos a probar nuestra horchata, mi gente. A ver, ¿qué tal? Mami, ¿podría probar poquitas? ¿Podría probar poquitas? Espérense, está listo. Vamos a probar primero esta bien de azúcar. ¿Puedo probar? A ver, pruébale. Tú me dices, ¿qué crees que le falta? ¿Le falta o está bien así? Yo creo que sí le falta poco. Le falta. Qué bueno que le falta porque vamos a poder echarle la lechera. A ver, aquí. Qué bueno. Ay, mami, mira esa moscata. Ay, Dios mío, muy bueno. Espérate, ¿esa moscata adentro? Sí, está adentro. Ok, hoy sí vamos a tener la oportunidad, mi gente. Qué bueno que le faltó azúcar a esto. Con la lechera nos va a quedar esta horchata. De verdad que una horchata hecha en casa así está mejor. O sea, porque venden horchata en polvo. Nada como este. O sea, este que uno hace es mucho mejor, la verdad. Ya nada más le voy a agregar hielo. Con eso ya estamos. Hoy, a ver. Hoy vi por primera vez, tú ves tu video y me gustó. Saludos desde Guatemala. Kari Kim, bienvenida. Gracias, querida. Gracias. Gracias, saludos. Cuando ves algo grande, sí se ve que es una reina. Es una reina de algo. No sé si reina de como de avispa o algo. Creo que es la reina de... Ay, amor. Ay, amor. Amor. Ven, ayúdanos a matar esta avispa que le encontró una avispa acá. Por favor. Me dicen si la música no está muy alta a mí. Solo moja una servilleta. Ahí está, mira. Ahí no es dos. Si nos pica, me mata mosca. Dice que no está aquí. Aquí hay algo que está. Soy nueva, Berito, pero me encantan tus videos. Adiós. Monita. Medina. Bienvenida. Desde España, Trinidad. Saluditos. Ahora creo que es la que me estudió hace rato o es otra. No lo sé, pero gracias. Saluditos. Hasta, uh, lejísimo. Bueno. Ojalá y ahora sí haya quedado bien esto porque... A ver, le vamos a agregar un poco de agua. Es que aquí nosotros le sacamos todo, mi gente. No se echa a perder nada. No la mates, sacala mejor. Ay, no. Luego hacen en este casa aquí. Hacen nido, perdón. La avispa quiere agua de horchata. Angelina, Angelina o Angie, saluditos. Mire, aquí, mi gente, le sacamos provecho a todo. Usted no se puede dar el lujo de dejar eso ya hasta. No, hombre, lávelo bien. Porque aquí cada... Esto es dinero. Es dinero. Ya le saqué provecho a todo. Bueno. Voy a batirle de nuevo. Ojalá que ahora sí ya esté listo. Yo creo que sí. Yo creo que ahora sí, mi gente. El color se ve bien bonito. O sea, no se ve blanco. O sea, se ve como... Como deseable. Se me hace que voy a agregar de una vez un poquito de hielo aquí con ustedes. Lo que pasa es que no quiero que se me derrita. O sea, el hielo uno lo echa después. O sea, ya casi cuando vamos a comer. Porque no se va a volver a agua y así. Y acá afuera está caliente. Aunque la comida va a ser adentro de la casita. Pero igual. O sea, en dos horas el hielo se derrite. Y menos, y menos. Entonces yo lo voy a agregar después. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios Sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Ok, aquí va Ojalá que ahora sí esté esto Listo Ay, mi vida, aquí sigue volando esta avispa Sí, se salió Aquí está O es otra No, 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 eso está afuera, si es esto No, no está afuera Cierra la, eso, la presión Cierra, que se queda ahí atrapado Ahí está, ahí está Pues ya sabía, se vino para acá Pues aquí anda, me gusta estar aquí en la cocina Le encanta estar aquí en el chisme Es mi fan Falta otro poquito Me gusta el sabor que le dio La lechera, pero no voy a echar la otra lechera Le voy a agregar un poquito más de azúcar ¿Ok? Ya merito, mi gente, ya merito Debe de quedar un poquito más dulce Porque a la mayoría de la gente le gusta más dulce Yo no hago mi bebida tan dulce No, no, no No, yo, pero sí, siempre O sea, por mí No dejo menos Pero por la gente Siempre le agrego un poquito más ¿Por qué? Porque sí, yo no sé por qué La gente, la mayoría Siempre prefiere un poquitito más Más dulcecita Bueno Le vamos a seguir moviendo En lo que las veo Le falta un poco de azúcar Sí, un poquito de azúcar ¿Quién más anda por acá? ¿Por qué se río cuando dije Eso que le falta azúcar? Sí, eso que le falta azúcar ¿Para qué evento es la horchata? Para la inauguración del taller De ver los trajes Gracias, mi amor ¿Le echaste una limpiada al baño? Checa los historias Desde No sé si es Italia o México Las dos banderas como que se me hacen bien parecidos Verito, mi linda Te veo, saluditos Con la receta Este Tosté arroz Es que yo no grabo el paso a paso Pero tengo un video donde tengo el paso a paso En mi canal de YouTube Ahí está como preparando horchata con Pedro Gómez Pero el de este pues es lo mismo O sea, tosté arroz Le eché la canela Hasta la canela la tosté Le eché un poquito de pepitoria Le eché la mitad de la abuelita La mitad de la rueda Chocolate de abuelita Unas gotas de trato de vainilla La lechera El azúcar El agua Que no falte Y le eché leche Casi un galón de leche Le eché, ¿verdad? Casi un galón de leche Le eché miente Y quedó esto La verdad que esta horchata No la hago mucho Porque pues siempre es más trabajosa Pero pues cuando la hago No alcanza No alcanza De San Carlos No, de San Carlos no Sí, así de San Carlos dijo Te veo de En Carlos Cáceres Provincia Buenos Aires República de Argentina Soy Julio Julio, wow No sé si es Julio, Julio hombre O es Julio Que muchas mujeres usan El de sus esposos Para conectarse conmigo Pero esta persona Siempre me escribe Siempre me escribe En YouTube también Y dice aquí presente Julio apoyando O sea De verdad que Y yo creo que nunca Lo había saludado Pero le mando un saludo Gracias por estar ahí Siempre bien conmigo Soy nueva de España Saluditos No, mira es su nombre querida Dice Cantas bonito Ay, gracias Hace rato estaba pensando Que voy a cantar al rato Pues para agradecer A Dios por lo que nos da Ya tengo una en mi En mi mente Va así A ver Ahí puse otra música Este Va así Dice Como agradecer Todas las cosas Que has hecho por mí Cosas inmerecidas Que diste Para mostrar tu amor Por mí Las voces De un millón Me quedó Me quedo harto De ángeles Ok, voy a tomar de nota Como Como agradecer Todas las cosas Todas las cosas Para mi gratitud ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo a Él Luego el codo Dice Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Adiós Adiós Me encanta Canta Cómo se oye mi voz Aguita Me encanta Me gustó Me gustó Esther Ven Alguien me dijo ¿Por qué le gritas? Eso es gritar No, eso no es gritar Es que si no Levanta mi voz No me escucha Esther No, ni aún así Gritándole Vente Me encanta Cómo contestas Siempre dice Ya voy Me encanta Cómo contestas Así Esthercita Siempre dices Ya voy Ven Ven a probarlo Porque si voy Porque si vienes A ver, pruébalo A ver, tú me das Tú Yo ¿Cómo lo sientes? Pues yo lo siento bien ¿Lo sientes ya bien, verdad? 10 de 10 Me gusta Sabe como Como que le echaste Como le echaste Como Tú quieres que te vean A ver, así Así para que te vean Le echaste como Bien De De Sabor Un toque de amor Como que le eché amor Véngase para acá Salud De las dos Véngase para acá Hola Hola ¿Cómo están? Espero que estén bien Díganle algo a la gente Aproveche su minuto Ahí en vivo Yo tenía un chiste Tenías un chiste Cuéntalo Déjame conmigo No, no, pues En lo que te acuerdas Voy a echar Un poquito más de azúcar Sí Ya está bien Si no le echara hielo Así Pero como le voy a echar hielo Le voy a agarrar otro Dice Linda Estercita Dice Mira ahí Ya tienes tus Estos fans Que te siguen Que te miran allá Ahí está Acuérdate del chiste pues Un poquitito más Y ya Porque por mí Si lo meto a la red Y así ahorita Está perfecto Pero Por el hielo Digo yo que voy a echar Otro poquito más Yo digo que con este Está bien Otro poquito más Así Así Ya, ya así Ya así digo yo Que está bien Vamos a ver Cómo se ve Hasta voy a servir Un poquito con hielo Para que ustedes vean Cómo va Yo tengo Ya lo tengo Aventura Es que ya Estos sentidos Que habían Ir acampando Tenían esa cosa Que es Acércate a la cama Ustedes saben Cómo se llama Déjame acomodar A la cama Ustedes Tú sabes Cómo se llama Es que en inglés Se llama Es como Es como Esa cosa Que usan Que una casa Como No Es como Que Como que Una cosita Que usan Cuando van De campo De campo Sí De campo Y se van De ser Y luego Dijo Que en medio De la noche Un científico Le dijo Al otro Oye Levántate Mira al cielo Dime Que miras Luego dijo Yo veo Unas estrellas Y lo siento Que lógicamente Las estrellas Me están Hablando Ahorita Y luego Y luego Dijo Y tú Y luego Dijo A mí Se me parece Que alguien Nos robó Nuestra casita De campo De campo Es que Se me parece Obvio Van a estar Dormiendo En una casita De campo Y luego Dijo Mira al cielo Que miran Y yo digo A mí Me parece Que alguien Se robó Nuestra casita De campo O sea Que están Sí Pues Por eso Estaba Mirando Las estrellas Pues Para eso Y le digo Y yo digo Como que No se di a cuenta Yo No sé Como Había De 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 Ay ¿Cómo es El chiste? Hay un chiste Que contaste Las pasadas Donde Ay Si Tus amigos Se avientan Al barranco ¿Tú también Te avientas? Es que Ay ¿Qué? ¿Ya se te olvidó El chiste? Oh Sí Es que Su mamá Le dijo Y él dijo Yo digo Cuando la gente Siempre dicen Oye Si tú te tiras De un balcón Si tus amigos Se tirarían De un balcón Tú también lo harías Luego Él le responde No Yo me tiraría Primero Porque yo soy Un líder No un seguidor Ay Dios mío Eso es todo Bueno Escuchaste Este chiste Cuando dice Si tenemos Tenemos Es que En inglés Sandía Se dice Waterman Y eso Suena como que Melón de agua Y supuestamente Él dice Si lo traducen Literalmente Es melón de agua Pero si tenemos Melón de agua Lo que deberíamos Tener es Melón de fuego Melón de La naturaleza Melón de aire Y luego dijo Los elementos De melón ¿Sabes qué? Nos pasó un día Con tu papi Estábamos en la gasolinera Había un señor Que estaba vendiendo Melón Decía Watermelon Y nosotros Escuchamos que decía Watermala Watermala Pero era Watermelon ¿Así se dice? Sí Watermelon Watermelon Y nosotros Escuchamos que dijo Watermelon 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 Oh Watermelon Así escuchamos Que decía Watermelon Watermelon Bueno mi gente Así quedó mi horchata Se ve Delicioso No solo se ve Sino que es delicioso Ya les mostré Ahí Traté de hacer Paso a paso Pero no tan Paso a paso Porque ya tenía Algunas cosas listas Pero si quieren ver En mi canal de YouTube Les digo que ahí tengo Se ve Un poco espesito Porque obvio Lleva arrocito ¿Verdad? Está súper Con este brillito Usted prepárenlo Para su familia ¿Verdad? Para este Para cuando salgan Llévenlo en una yoga Con hielito Y ya van a ver Que esto está súper A ver Isabel Morales Saluditos Ahí se fue mi mente Por un rato Con esta señora Es que hay una seguidora Mi querida Raquel Montes Siempre me escribía Y yo ya les comenté Mi sentir de ella Ella siempre me escribía Pero yo le he llamado Le he mandado textos Ya no me contesta Y de hecho yo le hice un llamado En un envío Le digo Querida Llámame Si me está mirando No me llamó Entonces yo tengo un poco de Yo pienso que algo le pasó a ella Porque ya no se comunicó nunca conmigo Y ella siempre me escribía Yo hasta extraño que me escriba Pero yo Porque la última vez que me habló Me dijo que se sentía enfermita Y después ya no supe nadie Entonces no quiero decir nada Pero lo último que quiero hacer Es escribirle una carta Ya puse su nombre allá Le voy a escribir una carta En esa dirección Tal vez si su familia O sus hijos lo ven Tal vez Y me pueden regresar Una respuesta Para decirme Qué pasó con ella Ok Ya está la horchata Mi gente Nada más vamos a esperar En Un rato En un rato Ya cuando casi empiece la fiesta Le vamos a poner hielo Ahí dejé un poquito de espacio Para el hielo Para que podamos tomar bien Ok Bueno ya pasé a mostrar Mi receta Por ustedes La primera Pon si quieres Ya ahorita Este me voy a Arreglar Bueno ya estoy arreglada Pero voy a buscar mi outfit Para el día de hoy Ok Voy a buscar mi vestidito Que me voy a poner Porque Este día es muy especial Muy especial Muy 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 especial Mami se me hace Que es esto Por el fin Si es la de agradecimiento Creo que ahí canto Si 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 Allí canto Vamos a dejar limpio aquí Que celebramos Pues la 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 inauguración Del taller De veros Tajes Mamita Si Ya tenemos Todo listo Ya tenemos Todo Tercita me ayudó Anoche Me ayudó Yo también A la de Bueno si tú has mi ayuda Oh si cantaste Que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo En agradecimiento En agradecimiento En agradecimiento Y No, 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 no. 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 No, no, no.